Buenos días, nos encontramos en Valencia representando a Extremadura en el Instituto de Enseñanza Secundaria San Roque con Juan Pablo Cacereño y bueno, estamos en Valencia en el Congreso de Formación Profesional, Primer Congreso Internacional y queríamos ver, pues bueno, cuáles han sido tus impresiones, Juan Pablo. Muy buenos días Íñigo, pues sí, aquí estamos tú y yo, los dos compañeros del Instituto San Roque. Bien, hombre, como todo Primer Congreso hay cosas que mejorar, pero desde luego lo más interesante siempre es las experiencias con los compañeros, el exponer todo y compartir los distintos proyectos que tienen, de los cuales aprendemos muchísimo. Hemos tenido también la oportunidad de exponer nuestro proyecto de autoconsumo y bueno, esperamos que, ya acabo de hablar con un compañero de Andalucía, que es de lo que se trata, para colaborar y trabajar juntos y esperamos que haya mucha colaboración entre todos, claro. Bueno, ¿y qué te ha parecido, qué proyecto es el que más te ha impresionado de lo que has visto? Porque bueno, hemos vivido un par de días de ponencias, ya hemos dicho que bueno, que algunas ponencias quizás pues muy técnicas, no tan dedicadas al mundo docente, pero en el día de hoy que hemos vivido alguna ponencia muy interesante, ¿cuál reseñarías? Pues mira, no he podido ver todas porque yo me he salido antes a preparar un poco cuando me tocaba intervenir, pero una que me ha encantado, justo el que estaba a mi lado creo que era de Canarias, el tema de trabajar con hologramas, ellos representan un holograma y pueden tocar, imagínate, en su caso era tema de medicina y bueno, pues podían, yo qué sé, el tema de la cirugía o tocar todos los componentes que necesiten, yo me lo imaginaba para nuestras máquinas, decían, oye, queremos explicar las partes de una caldera, ¿no? Y en plan holograma haces así, tal, 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 no tienes ni que comprar la caldera, ¿no? Ahí he estado yo viendo una caldera industrial, por ejemplo, que te dicen, bueno, tenemos calderas domésticas, pues una caldera industrial, ¿no? Muy bien, bueno, pues deseando ya volver a un nuevo congreso el año que viene, ¿no? Que podamos presentar cosas más innovadoras o que podamos presentar a lo mejor nuestro proyecto de dual, a ver si nos sale, bueno, pues... Nosotros nos estamos moviendo mucho, tenemos también ese proyecto de formación dual que estamos ahora intentando implantar y bueno, estamos trabajando siempre, como todos estos compañeros, que la verdad que hay un trabajo impresionante, yo creo que te has dado cuenta igual que yo, ¿no? Que hay muchos compañeros que trabajan muchísimo y otros que no han podido venir aquí porque no caemos todos, pero el trabajo es muy, muy bueno y nos seguimos moviendo y las sensaciones por nosotros siempre positivas, ¿no? Algo aprendemos en todos los sitios que estamos y muy bien, muchas gracias por que nos hayan invitado. Muy bien, Juan Pablo, pues nada, pues muchísimas gracias por vuestra atención, nos despedimos, hasta un próximo reportaje.